Hoy para mí es un día especial, pues siempre por la noche Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde Podré cantar una pierna canción, la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ¡Toma suena! ¡No se esconde! 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 El misterio fatal puede ser mi gran noche Y al despertar Algo que no conoces Será, será Una noche real Que ya nunca te olvida Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el amor se aconde Olvidaré la tristeza del mar y las penas del mundo Y escucharé tus violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio va a dar? ¿Cuál es ese 20 de la noche? ¡Vamos! ¡Y qué tal, judía! ¡Y qué! ¡Puede ser tu gran noche!